San Mateo capítulo 5 verso 21 al verso 26 Gloria a Cristo para siempre, aleluya, su nombre sea la gloria Santo es el Señor San Mateo capítulo 5 verso 21 al verso 26 Leo la palabra con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás Y cualquiera que matare será culpable del juicio Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano Será culpable del juicio Y cualquiera que diga necio a su hermano Será culpable ante el concilio Y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego Por tanto, si traes tu ofrenda al altar Y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda Reconcíliate primero con tu hermano Y entonces ven y presenta tu ofrenda Ponte de acuerdo con tu adversario pronto Entre tanto que estás con él en el camino No sea que el adversario te entregue al juez Y el juez al alguacil Y seas echado en la cárcel De cierto te digo que no saldrás de allí Hasta que pagues el último cuadrante Amén Padre que estás en los cielos Alabamos tu santo nombre Señor en esta mañana Te damos gracias porque tú eres bueno Y tu misericordia es para siempre Gracias Padre Celestial Por la oportunidad que me concedes De estar una vez más en tu casa Con tu pueblo Para alabar tu nombre Para adorarte Para bendecirte Bendícenos Señor Estamos aquí porque necesitamos de ti Porque somos conscientes de nuestra necesidad espiritual Porque tenemos hambre y sed de justicia Señor Permite que tu palabra corra Tu palabra sea glorificada Tu palabra Señor nos aliente Nos conforte Nos anime Nos corrija Nos exhorte Tu palabra nos enseñe cada día a vivir para ti Señor Y hacer lo agradable delante de tus ojos Padre En el nombre de Jesús Muchas gracias Amén Gloria al Señor Sientes hermano por favor Aleluya Bueno hemos estado compartiendo Este pasaje de Mateo en especial Los lunes que he podido estar aquí con ustedes Pero hay algunas enseñanzas Que Pues mejor compartirla en una escuela dominical por el tiempo Y hoy quiero que utilicemos este pasaje Y quiero titular el título El tema de esta enseñanza No matarás No matarás Pero bueno Hago un paréntesis para Saludarles una vez más Esta semana estuvimos Acompañando a nuestro supervisor Al departamento de Nariño Estuvimos en la ciudad de Ipiales En una confraternidad especial Una visita especial que hacemos A esas regiones más apartadas Y ahí estuvimos reunidos con la zona 24 Que es la zona que comprende esa parte del país La zona 89 también Bueno hubo unas tres zonas Con un nutrido grupo de pastores Sus esposas Sus esposas Sus hijos Y hermanos De las congregaciones Que pudieron estar En esa ciudad Bastante fría Porque prácticamente Ipiales es un páramo hermano Queda ya frontera ahí con el Ecuador Y bueno Gracias a Dios podemos estar aquí Reciban saludos de todos los hermanos en esos lugares De los pastores Y bueno contentos de De estar en esos lugares Apoyando también en lo que podamos La obra del Señor Bueno hermanos entonces Quiero que oremos Se nos aproxima nuestra Nuestra confraternidad La última confraternidad del año La vamos a realizar aquí en la Iglesia de la Concordia En el mes de septiembre Del día 20 Es un viernes, sábado Y vamos a terminar el domingo Aprovechamos la oportunidad Va a estar con nosotros El pastor Alonso Zambrano En una actividad de parejas Vamos a tener una actividad Para familia Para parejas Desde ahora Para que vaya organizando su agenda Y usted pueda Hacer parte de esa actividad Vamos a comenzar el día viernes Él estará el viernes Aquí con nosotros El día sábado Tenemos la confraternidad de Zona Estaremos aquí Tanto en la mañana Como en la tarde Pero hablamos con el presbítero Porque la idea es que El enfoque de esa confraternidad Sea familiar Entonces Igual Todos los hermanos Las parejas Que puedan estar En este lugar En esa enseñanza Porque van a ser Tanto en la mañana Como en la noche El mensaje es Precisamente Para la familia Y estaremos Terminando El día domingo En la escuela dominical Estará nuevamente Nuestro pastor Alonso Zambrano Con nosotros aquí Terminando esa actividad De familia Así que oremos al Señor Para que el Señor Nos ayude Y podamos tener Esa Esa actividad De familias Aquí en la iglesia Bendito sea el Señor Bueno Estábamos hablando Con los jóvenes Ana María También Para Organizar un Un lugar Aquí a la parte De afuera del templo Donde Usted se pueda Tomar una foto Con su esposa Ese Ese día Y pueda Tener un recuerdo De esa actividad De parejas Aquí en la iglesia Yo creo que No va a ser Todos los días Ese lugar Escogido Estará solo El domingo En la mañana Que estaremos Solo los de aquí De la iglesia local Para que usted Pueda Pueda tomarse Su Su foto Ese día Ese día En la tarde No tendremos Servicio Porque la idea Es que podamos Dar el tiempo En la mañana Necesario Para la enseñanza Y bueno Y después De la enseñanza Usted se lleve A su esposa A un lugar Bonito Y le brinda Le brinde La cena Entonces hermanos Oremos al Señor Por ese Por esa actividad Y no dejemos De orar Ya se aproxima Estamos A poco tiempo También de nuestra Convención De pastores En el mes De octubre Y oremos Al Señor Que Dios nos De una actividad Llena de su gloria Bueno Estaremos Hablando Como dije Anteriormente Sobre El título El tema No matarás En este pasaje Que hemos leído Jesús decía Que Ante Dios No era solamente Culpable La persona Que Cometía El asesinato Que le quitaba La vida A otra Persona Que También Era culpable Delante De Dios El que Se enfadara Contra Su hermano El que Se enojara Contra Su hermano Y dice Que sería Juzgado Y no solo Juzgado Sino que Sería hallado Culpable Bendito Sea el Señor Esta Este error Por decirlo Así Era el error Que cometían Los Los maestros Judíos Y era Y es el error Que cometen O cometemos Muchas personas Hoy Pensar Que La ley De Dios Prohíbe Solo El acto Pecaminoso Exterior Y no El acto Pecaminoso Interno A los maestros Judíos Decían No importa O sea El pecado Es si usted Mata a la persona Si usted Le quitó La vida A la persona Usted es Un pecador Pero Si no lo mató Así Por dentro Lo haya matado Cien veces Y lo haya sepultado No hay ningún problema El asunto Es no No exteriorizar Pero el Señor Va más allá Y el no solo Interpreta la ley De manera literal Sino el espíritu De esa ley Y el Señor Dice No, no, no Un momento Un momento Y por eso Habla de su autoridad Y dice Y dice el Señor Oíste Es que fue dicho Oíste Es que fue dicho A los antiguos No matará Y cualquiera Que matare O sea Ese si será culpable Pero yo Eso es la autoridad Del Señor Aún sobre la misma ley Eso dice la ley Pero yo os digo O sea Voy a darles La interpretación Del espíritu De esa ley Pero yo digo Que cualquiera Que se enoje Contra su hermano Será culpable De juicio Entonces Los maestros judíos Escribas Fariseos Doctores de la ley Ellos cometían El error De pensar Alabado sea El Señor Que delante De Dios El acto Pecaminoso Era solo El exterior No el interno Y Jesús Con esta enseñanza Le dice a ellos Para ustedes Para ustedes Cometer un crimen Un asesinato Para quitarle la vida A otra persona No necesitan hacerlo Físicamente No necesitan hacerlo Por decir así De manera Literal Si ustedes En su corazón Guardan odio Porque el Señor Dice Que el que se enoja Porque es que Antes de una persona Antes de una persona Quitarle la vida A otro Primero Ha anidado El odio La rabia La ira En su corazón Porque Si una persona En su corazón No tiene odio Contra otro No desea El mal del otro Pues no le va a hacer mal Pero lo primero Que sucede Antes de quitarle Lo que el Señor Le está diciendo Lo primero que sucede Antes de quitarle La vida a otro Usted ya se la quitó Adentro en el corazón En el corazón Usted ya decidió Quitarle la vida A esa persona Por eso usted ve Que en un asesinato No solo se juzga A la persona Que cometió el hecho Sino que se busca También al autor Intelectual O sea Agarran Toman A la persona Que cometió El delito Y le dicen Usted porque Le quitó la vida A fulano No porque me pagaron Él lo hizo Porque lo pagaron Pero quien le pagó Y ese es el autor Intelectual Ya esta persona Físicamente Él no hizo No cometió El delito Pero sigue En su corazón Hay un motivo Hay una razón Hay un porqué Entonces eso es lo que El Señor dice No, no, no Vamos más allá Porque no solo Es el acto físico El pecado primero Comienza en el corazón El primero El pecado primero Antes de exteriorizarse Antes de llevarse a cabo Ese ya se llevó a cabo Primero en el corazón Por eso el Señor dice Que es del corazón Que salen Toda clase De maldad Analicemos entonces Un poco este pasaje En primer lugar La ley decía No matarás El verso 21 Que hemos leído Y en Éxodo Capítulo 20 Verso 13 En los diez mandamientos Se especificaba No matarás O sea En esta palabra Se prohíbe El suicidio Esa palabra No matarás Está prohibiendo Dos cosas Está prohibiendo El suicidio Porque es que Yo no estoy Autorizado Para quitarle La vida A nadie El único Que tiene El poder Para determinar El fin De los días De una persona Es Dios Porque es Él el que da La vida Ni siquiera Tengo La autoridad O tengo El poder Para decir No es que voy A quitar Mi propia vida La puedo quitar Pero eso es un pecado Delante de Dios La Biblia dice No Matarás Y eso incluye El suicidio Incluye El suicidio O sea Quitarse Voluntariamente La vida Y eso sucede Siempre cuando La persona Está atravesando Situaciones Hay muchas razones Muchos motivos El caso Por ejemplo Del carcelero De Filipo Cuando Hubo Cuando Pablo Y Silas Cantaban Y luego Se produjo Un temblor En ese lugar Las puertas De las cárcel Se abrieron Las cadenas Se rompieron Y lo que pensó El carcelero Inmediatamente Al ver Las paredes De la cárcel Destruida Las puertas Abierta Las cadenas Vuelta Pedazo El dijo Todos Se fueron Todos Se escaparon Inmediatamente Que pensó En quitarse La vida Dijo De toda manera Me van a matar Porque Eso es un delito Que si hayan escapado Los presos Voy a pagar Con mi vida Entonces Él tomó La decisión En medio De esa crisis Que estaba Viviendo Pensó Que la solución Era quitarse La vida Inmediatamente Lo iba a hacer Y Pablo Interviene Pablo No le dice Bueno Ya que nos dio Esa paliza Pues lo mejor Es que usted Se muera Porque usted No es digno De vivir Usted es una persona Muy dura Usted es muy cruel Muérase Tranquilo Que se va A descansar A la presencia Del Señor Pablo le dijo No te hagas Ningún daño No te hagas Ningún daño Pues todos Estamos Aquí Entonces Se prohíbe El suicidio Pero en esta palabra No matarás También se prohíbe El homicidio Que es cuando Una persona Le causa La muerte A otra De manera Voluntaria O involuntaria Porque eso sucede La persona puede Quitarle la vida A otro Voluntariamente Y lo puede Hacer de manera Involuntaria Como un accidente Tantas cosas Bendito sea el Señor Eso le decía En una ocasión Una persona Que había atropellado A alguien Y Y entonces Huyó Y cuando Lo estaban Juzgando Él dice No yo huí Porque pues Como es normal Me dio temor Me dio miedo De saber Que había una persona Muerta Y le dijo Si usted No lo hizo Voluntariamente No tenía Por qué huir Fue un accidente Por eso se llama Accidente Y es lo que Nosotros Vamos a manejar Aquí Entonces Me llamó La atención Entonces Es un homicidio Es cuando Una persona Le causa La muerte A otra De manera Voluntaria O de manera Involuntaria De toda manera Esta palabra Prohíbe El asesinato Directo O indirecto La Biblia Dice No matarás Y ya todos Sabemos Que lamentablemente En Nuestros Estados Nuestro Gobierno Nuestro País Ya Están No sólo Cursando Leyes Sino aprobando Leyes Donde La mujer Que está Embarazada Hasta el Mes sexto Puede Interrumpir Y puede Acabar Con ese Embarazo Eso es Un homicidio O sea Pueda que La ley Y los Estados Lo maquillen Lo arreglen Lo acomoden De la mejor Manera Pero delante De Dios Eso es Un homicidio Y un día Dios Va a pedirle Cuenta A esas mujeres Que interrumpieron Su embarazo Que mataron Esa criatura Que está En su vientre Simplemente Porque no Es mi cuerpo Y yo hago Con mi cuerpo Lo que quiera No, no, no Nosotros no Tenemos nada Ni la Ni el aire Que respiramos En nuestro Todo es Prestado Hermano Todo es Prestado Así que Esa Esa vida Que está En el vientre De esa mujer No le pertenece A ella Es de Dios La Biblia dice Que herencia De Jehová Son los hijos Cosa de estima El fruto Del vientre Entonces la mujer Que aborta A su bebé Está cometiendo Un homicidio Bendito sea Dios No Matarás Pero En segundo lugar Cristo establece Que hay otra Forma de matar Hay otra Forma de matar Y aquí nos menciona Por lo menos En este pasaje Nos menciona Tres Formas de matar A otra persona Así usted No le toque Una uña Así usted No le toque Un cabello De la cabeza Pero si Estas cosas Que vamos A mencionar Aquí Están en nuestra Vida Estamos cometiendo El mismo pecado También Bendito sea El nombre Maravilloso Del Señor Mire lo que dice El verso 22 Bendito sea Cristo A su nombre Gloria Pero yo os digo Que cualquiera Que se enoje Contra su hermano Será culpable De juicio Y cualquiera Que diga Necio A su hermano Será culpable Ante el concilio Y cualquiera Que diga Fatuo A su hermano Quedará expuesto Al infierno De fuego Bendito sea el Señor Espere y me quito Este Reloj Para Que no se me vaya El tiempo Entonces nos habla De esas Otras formas En que se le puede Quitar la vida A una persona Aquí el Señor Menciona unas tres Uno puede Quitarle la vida A otro A través del enojo Es la primera Causa Que menciona aquí Hay otra Forma de matar Usted puede matar A una persona A través del enojo En griego Tenemos dos Palabras Para ira La primera Es timos Y la segunda Es orgue Dos palabras En griego Para ira Timos T-H-Y-M-O-S Y la segunda Es orgue Ahora Timos Es la ira Que se inflama Rápidamente Y se consume Con la misma Rapidez O sea Para la palabra Ira Se utilizan Dos términos Está timos Que habla De esa ira Que se inflama Rápidamente Y se consume Con la misma Rapidez Y para Para hacer Énfasis De esta palabra Usan el ejemplo De una hojarasca De una cantidad De hojas secas Que usted Le echa Gasolina O Le prende Un fósforo E inmediatamente La fogata O el fuego Que se hace Es grande Es enorme Y uno corre Porque El fuego Es bastante Rápido Pero así mismo Se extingue Es un fuego Que no dura Que se Se disipa De manera Fácil Porque Eso Son hojas Hojas secas Esa palabra Timos Se utiliza Para esa ira Es la ira Que se inflama Rápidamente Y se consume Con la misma Rapidez Y así mismo Es aparece Decíamos El domingo Pasado Que uno A veces Le dice Gracias a Dios Que Que a mi La ira Se me va Rápido Gracias a Dios Que la ira Es Eso Me da ira Pero ya Se me pasa Rapidito Bueno Esa es una Clase de ira Pero hay Personas Que en un Momentico De ira Pueden quitarle La vida A otra persona Si En un Momento De ira Uno Comete Locuras En un Momento De ira Usted Puede Acabar Con su Vida Y con La vida De los Que están Alrededor Suyo En un Momento De ira Esa ira Que se va Rápido Uno Acaba Con Decíamos Con el Televisor Acaba Con la Nevera Acaba Con la Vajilla Acaba Con el Perrito En la Casa Acaba Con el Gatico En la Casa En un Momento De ira Uno Acaba Con todo Lo que Encuentra Su Paso Y se Va Rápido Gracias A Dios Pero Está La Otra Ira Orgue Es Es la Ira Es la Ira Que No Se Quiere Olvidar Es La Ira Que Se Niega A Pacificarse Es La Ira Que Busca Venganza Si Si Hay Personas Que En un Momento Dado Tienen Un Contratiempo Con Otro Y Ya Discutieron Hubo Una Situación Y Y Pueden En Un Momento Hombre Que Pena Con Usted Hermano Discúlpeme Perdóneme Yo Dije Esto Ya Se Arreglo El Asunto Y Su Corazón Queda Sano O sea Esa Persona No Queda Con Como Con Esa Esa Espinita Como Comparten Hablan O sea Cosas Que Nos Pasa A Todos En Algún Momento Nos Hemos Enojado Con Alguien Si O No O Usted No Se No Se Ha Enojado Con Alguien En Algún Momento A Todos A Todos En Algún Momento Nos Enojamos Con Alguien Pero Ya Usted Al Rato Hasta Se Ha Olvidado De Eso Y De Verdad Que Dios Nos De Un Pasar Por Alto La Ofensa Y Que No Se Anide En Nuestro Corazón El Resentimiento Porque Esa Otra Ira Es La Ira De Larga Vida Es La Ira Que No Se Quiere Olvidar Es La Ira Que Se Niega A Pacificarse O sea No Por Más Mensajes Que Me Den No Yo Tengo Esa Espina Aquí Por Más Que Me Vinieron Y Me Pidieron Perdón Yo Tengo Esa Espina Ahí Por Más Que Vino Mi Mamá Y Vino Mi Papá Y Vino Mi Tío Y Vino Mi Abuelo Vino El Pastor Vino Rey Mundo Y Todo El Mundo Pero Esa Esa espinita Yo La Tengo Ahí Que Me La Saco Me La saco Esa 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 De Larga Vida Que No Se Quiere Olvidar Es Cierto Que A Uno Lo Que Le Hacen A veces Uno Normalmente Le Dice A Otro Hombre Cuando Uno Perdona Olvida Pero Es Muy Difícil O sea Uno Uno No Olvida Lo Que Le Hacen Sea Bueno Sea Malo Y Más Si Es Malo Uno No Se Va A Olvidar El Hecho Es Que Cuando Uno De Verdad Perdona Así Se Acuerde De Lo Que Le Hicieron Eso No Lo Afecta Y Usted Se Acuerda De Eso Y Dice Gracias A Dios Eso Fue Un Asunto Pasado No No Se Amarga La Persona El Rato La Persona Tiene Paz Está Tranquila O sea Eso No 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 Le Hace Daño Pero Cuando Es Esta Clase De Ira Esa Ira Permanece Esa No Se Muere Esa Vida Esa Ira Tiene Larga Vida No Dice Larga Vida Al Rey Sino Larga Vida La Ira Es La Ira Que No Se Quiere Olvidar O sea Hay Personas Que Hacen Fuerza Para No Olvidarse De Lo Que Le Hicieron Unos Hacen Fuerza Y Le Dicen Ay Señor Ayúdeme Porque Cada Vez Que Veo A Fulano De Tal Que Dios Mío Me Acuerdo De Cuélguelo Haga Lo Que Usted Bueno Tremendo Aleluya Pero Hay Personas Que Hacen Fuerza Para No Olvidar Lo Que Le Hicieron Y Eso Lo Mantienen Calientico Lo Mantienen Como En El Micro Onda Cuando Ven Que Se Está Enfriando Lo Meten Al Micro Onda No Se Enfríe Esto Hay Que Tenerlo Al Rojo Vivo Y Usted Ve Que Cada Vez Si Es En La Casa La Hermana Vive Recordando Cosa De De Hace Cien Años Atrás Ya No Vamos A Morir Pero Acuerda Que Usted Me Hizo Tal Cosa Y En Cada Contratiempo Y Discusión Que Hay En La Casa Sale A Floral Lo Que Pasó Hace Trece Años Catorce Años Atrás Y Se Mantiene Eso Eso Ahí Eso Ahí Y Es La Ira Que No Se Que Es La Ira Que Se Niega A Pacificarse Yo Cuando Miraba Estos Términos Decía Señor De Verdad Tenga Misericordia En Nosotros Ayúdenos Señor Que Es Que O O No 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 Hay Gente Hermanos Que Ellos Dicen No No Y No Y No Y No Y Y Ahí No Vale Consejo No Vale Nada Hermano Nada No Es Que Me La Pagan Porque Me La Pagan Porque Es La Ira Que Busca Venganza Entonces Esa Ira No Se Quiere Apaciguar Dios No 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 A A Mi Se Me Va Quitar Esto Hasta Que Yo Cobre Venganza Hasta Que Yo Cobre Lo Que Me Hicieron Ahí Se Me Va Quitar Este Mal Bendito Sea El Señor Entonces Hermanos La Palabra Dice Que Debemos Desterrar De Nuestra Vida Toda Clase De Ira Que Dios Nos Ayude Es Cierto Que Nos Vamos A Enojar La Biblia Dice Ira Nos Va Dar Ira En Algún Momento Nos Vamos A Incomodar Por Tantas Cosas Que Suceden Injusticia Tantas Cosas A veces Ni Siquiera Son Contra Nosotros Pero A veces Escuchamos Cosas Que Pasan Y Uno Se Indigna De Eso Alabado Sea El Para Para Hablar Y Tardo Para Irarse Y El Verso 20 Dice Que En La Ira Del Hombre No Obra La Justicia De Dios Siempre Que Uno Actúa Con Ira Uno No Actúa Con Justicia Dios No Está Ahí Hermanos Cuando Mis Reacciones Lo Que Yo Hago Es El Resultado De Mi Ira De Mi Enojo Hermano Yo No Puedo Decir Así Yo Danse Así Hablen Lenguas Así Brinque Yo No Puedo Decir Que Dios Está Ahí Porque En La Ira Del Hombre No Obra La Justicia De Dios Bendito Sea El Señor Es Más Siempre Los Expertos Y Gente Que Estudian El Comportamiento Humano Siempre Le Enseñan A Un Hombre Cuando Usted Este Enojado No Haga Ningún Reclamo Ni Siquiera Su Esposa Si Hermano Porque Uno Se Conoce Uno Debe Conocerse Y Usted Dice No Es Que Tengo Que Hablar Con El Hermano O Con Fulano Sobre Esta Situación Pero Es Que Nomás Pensar En Eso Ya Se Me Daño El Rato Entonces Mejor No Diga Nada Todavía Porque Hay Cosas Que Hay Que Aclararlas O sea En Algún Momento Hay Situaciones Que Usted Dice No Eso Olvidemos Eso Pero Hay Cosas Que Usted No Puede Decir No Olvidemos Eso No Hay Cosas Que Hay Que Tratarlas Que Son Incómodas Pero Hay Que Hablarlas Pero Hay Que Mirar Como Uno Está Anímicamente Para Hablar Eso Que Voy A Hablar Con Mi Esposa Pero No Es Que Tengo Una Ira No Lo Haga Porque En Vez De Arreglar Las Cosas Las Va Empeorar Más Es Que Tengo Que Hacerle Reclamo A Mi Esposo Pero Es Que Me Da Gana De Darle Con La Olla Express No Lo Haga Todavía No Hable Porque Las Cosas No Se Van Arreglar Se Van Empeorar Voy A Hacerle Un Reclamo Al Hermano Fulano Que Eso No Se Puede Quedar Así Yo Que Le Digo Le Digo Pero Uy Es Que Lo Veo Y Dios Mío No Lo Haga La Biblia Dice Que La Blanda Respuesta Más La Palabra Áspera Hace Subir El Furor Y Eso Se Aplica En Todas Las Áreas De Nuestra Vida En Colosense 3 8 Dice Quítense De Vosotros Desechemos Botemos Hagamos A un Lado O sea Es Un Trabajo Fuerte Uno Tiene Que De Verdad Hermano Llevar Su Su Temperamento Su Carácter Al Altar Y Decirle Al Señor De Verdad Tenga Misericordia De Mi Señor Y Haga Algo Conmigo Porque Es Que Yo No Me Aguanto Ni Yo Mismo Hay Gente Que Cuando Están Enojados Ni Ellos Mismos Se Aguantan Ven La Sombra Y Le tiran Pensando Que Es Otra No Soy Yo Si Hermano Yo Le Hablaba En Una Ocasión De Un Caso Que Tuvimos Con Una Serpiente Allá En El Campo Y Esos Animales Ese Animal En Especial El Hermano De La Finca Me Decía Es Que Es Muy Iracundo Hablando De La Serpiente Es Que Es Que Iracundo Una Culebra Que En El Catatumbo Le Llaman Rabia Amarilla La Parte Final De La Colita Es Amarilla Entonces La Llaman Así Dijo Uy Ese Animal Pastor Eso Le Da Rabia De Nada Hablaba Con Otra Persona Y Eso Se Pone Que Dios Mío Le Tira Hasta La Sombra De Ella A Lo Que Se Mueva Le Tira Dice Entonces Me Decía Cuando Usted La Va A Distinguir Por El Color De La Cola Dijo Serpiente Déjela Que Pase No Sea Ábrale Paso Déjela Déjela Que Ella Siga Su Camino Que Ella Eso Si Tiene Que Ella Lo Persiga Uno No Dice Ella Pasa Pero Hay Torela Y Verá El Problema Es Que Si No Le Hace Daño A Usted Le Hace Daño Al Que Pase Por El Camino Y Usted Sabe Que Hay Gente Que Le Da Ir Hermano Que A ellos No Les Importa Si El Que Le Hizo El Daño Le Tiran Y Al Que No Le Hizo También Le Tiran Mire Que Vaya Controle A Fulano Que Está Enojado Fulano No Dejen Lo Que Le Pase Solo Porque Ese Le Tira Hasta La Sombra De Así Somos Nosotros Hermano Que Dios Nos Ayude Mire Este Pecado Del Enojo Dice El Señor Que Sería Juzgado En El Tribunal Ese Pecado Se Juzgaba En Diferentes Lugares Dependiendo De Lo Grande Que Fuera El Pueblo Si Utilizaban Tres Personas Siete Personas Y Veintitrés Personas Dependiendo Si Era Un Pueblo Peque Una Vereda Una Aldea O Si Ya Era Un Pueblo Más Grande Ya Eran Siete Y Si Ya Era Una Comunidad Más Grande Ya El Número De Jueces Era Veintitrés Para Tratar Un Caso De Ira Que Dios Nos Ayude Entonces Uno Puede Matar A Otro A Través Del Enojo Podemos Destruir La Vida De Otra Persona Cuando Nos Da Ira Podemos Acabar Con Una Persona Cuando Nos Da Ira Matarlo Hay Personas Hermano Que 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 Con Ira Le Dicen A Los Demás Lo Primero Que Le Viene A La Cabeza Insultan Al Que Sea Le Dicen Usan Los Términos Más Groseros De Todos Los Términos Ofensivos Que Puedan Haber Porque A veces La Persona Se Llena De Ir Y El Asunto Es Herir Al Otro Dañar Al Otro Hacer Que El Otro Se Sienta Mal Que El Otro Reciba Según El Bueno El Juicio Que Que Merece Que Dios Nos Ayude Entonces Uno Hay Personas Destruidas Hermanos Hay 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 Hombres Que Cuando Están Con Rabia Le Dicen A la Mujer Que No Sirve Para Nada Usted No Sirve Para Nada Le Dicen Al Esposo Usted No Sirve Para Nada A Los Hijo Usted No Sirven Para Nada Hay Y una Cantidad De Términos Que Matan A Una Persona Que Hace Mucho Daño Que Dios Nos Ayude Pero También Se Puede Matar A Una Persona A Través Del Desprecio Y Aquí Se Usa La Palabra Necio Y Cualquiera Que Diga Necio A Su Hermano Será Culpable Ante El Concilio Aquí Está La Palabra Necio Esta Palabra Necio Se Traduce En Raca Necio Raca Decirle A Una Persona Necio Era Un Término Despectivo Era Despreciar A Otro O sea Llamar A Una Persona Raca O Llamarlo Necio Mira Lo Que Significa Idiota Sin Sentido Un Tonto Imbécil Un Enredador Cabeza Hueca O sea Suena Crudo Pero Es Lo Que Significa Cuando Se Usaba Ese Término Era La 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 Forma De Era Un Término Despreciativo Por decirlo Así Era Una Forma De Despreciar Otro Otro Alabado Sea El Nombre Maravilloso Del Señor Era Un Término Despectivo Hacia Otras Personas Y en Esta Parte Hermano Uno Si Tiene Que Tener Cuidado De No Despreciar A Otros De No Despreciar A Una Persona Mire A veces Hay Un Desprecio Que Surge Del Orgullo De De Casta Por decirlo Así Porque Yo Soy De La Familia Tal Desprecio A Este Que La Familia De No Es Muy Conocida Usted No Ve Personas Que A veces En Los Pueblos En Las Ciudades Y En Todas Partes Ah Es Que Usted No Sabe Quien Soy Yo Yo Soy De La Familia Tal Como Queriendo Decir Tenga Cuidado Que Soy Una Familia Muy Conocida Soy Una Familia De Renombre Entonces Ese Orgullo De Casta De Pertenecer A X O Y Familia Lo Puede Llevar A Uno A Despreciar A Otros Por Eso Usted No Puede Estar Cerca A 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 Eso Nos Puede Llevar A Despreciar A Otro Hay Un Desprecio Que Surge También De La Posición Y Del Dinero Que Se Pueda Tener Desprecio A Otro Porque No Tiene Las Facilidades Económicas Que Yo Tengo Porque No Vive En La Casa Que Yo Vivo No Tiene El Carro Que Yo Tengo No Se Coloca La Ropa De Marca Que Yo Me Coloco Mira Hay Gente Que Hasta Por Un Trapo Desprecian A Otro Ven Al Otro Que Todo Contentico Con Su Gabardinita Y Al Culti Y Eso Donde Recogió Eso En Que Casa Prestigiosa Compró Ese Traje No Este Lo Compré Ahí Cerquita De La Plaza De Mercado Que En Almacencito Que Ni Se Como Se Lama Ahí Lo Compré Casi Nuevo Mira Hay Personas Que Usted Dice Este Traje Lo Compré En Arturo Calle Wow No Este Lo Compré Por Allá Al Lado De La Plaza Ya No Ya No Y Puede Ser Mejor Que El De Arturo Calle Pero Pero Como Lo Compré En La Plaza Pues Ya No Si Hermano O sea Por A veces Por Tantas Cosas Me Acuerdo Que En Una En Una Ocasión No Mejor Sigo Uno Por Red Tiene Que Pensar Mucho Hermano Entonces O sea Surge De Esa Posición Y Del Dinero Hermano Que Dios Nos Ay Usted Y Yo Nunca Despreciamos A Otro Porque No Tiene Lo Que Nos Tenemos El Que Ha Querido Que Usted Este En Una Mejor Posición Económica Es Dios Y El Que Ha Querido Que El Otro Este En La Posición Que Este También Es Dios Dios Los Papeles Los Puede Cambiar De Un Momento Para Otro Y Hacer Que Yo Baje Aquí Y Que El Que Está Acá Suba Acá Cuanto Le Damos Gloria Al Señor Porque El Dios Que Ha Decidido Bendecir Al Hermano Fulano Es El Dios Que Ha Decidido Mantener Al Hermano Con El Día A Día Es El Mismo Que Mañana Puede Cambiar Todas Las Cosas Alabado Sea El Nombre Maravilloso Del Señor Me Contaba Un Hermano En Una Ocasión Y Me Dijo Hermano Pastor La Vida Da Tantas Vueltas Y Se Le Caían Las Lágrimas Porque Precisamente Estaba Un Señor Ahí Y Él Le Decía Lléveme Esto Para Allá Haga Esto Haga Yo Le Dije Por Que Dice Eso Le Dijo El Señor Que Acaba De Llegar Yo No Estaba Todavía En La Iglesia Llegué Del Campo Con Mi Familia Mi Mamá Mis Hermanos En Medio De Una Necesidad De Pastor Que Usted No Se Imagina Que Usted No Se Imagina Pastor Pasamos Hambre Desprecio Una Situación Muy Difícil Usted Lo Ve Hoy Usted No Cree Que Él Haya Vivido Esa Vida Hermano Llegar Una No Che Pastor Que No Tener Con Que Comprarnos Una Panela Y Comprarnos Unos Panes Para Comer Con Mi Mamá Y Mis Hermanos En La Casa Nosotros Lo Vivimos Dijo Y Cuando Ya Comencé A Trabajar Conseguí Empleo Muchacho Joven Al Señor Que Yo Le Trabajaba Con El Carro Haciendo Las Diligencias Que Tenía Que Hacer Tenía Una Niña Muy Bonita Una Hija La Joven Me Gusto Y Yo Le Gusté También Comenzamos A Conversar Y Un Día Estando En La Puerta De La Casa De Él Sale Y Me Dice Usted Que Es Lo Que Cree Que Es Lo Que Está Pasándole Por La Cabeza Que Esta Muchacha Va A Tener Algo Con Usted Si Usted No Tiene Donde Caer Muerto Pastor Me Humilló Ese Hombre Ese Día Usted No Tiene Ni Que Comer Yo Le Pago Es Esto Y De Gracias A Dios Que Le Doy Ese Trabajito Pero Si Usted Sigue En Esto Lo Voy A Echar Para Que Se Muera De Hambre Usted Es Un Gamín No Hermano Eso Entonces Él Le Dijo Señor Fulano Por favor Le Agradezco Que Me Respete Dijo Es Cierto Que Yo No Tengo Las Facilidades Que Usted Tiene Pero No Soy Un Gamín Como Usted Dice No Soy Y Comenzó Y Listo Y Si Me Quiere Despedir Despídame Pero Su Hija Me Gusta Y Que Y Yo Le Contaba Hoy A Los Muchachos En La Clase Que Teníamos En La Mañana Dijo Tranquilo Que Aquí No Voy A Venirle A Pedir Para Pagar El Arriendo Ni Voy A Venirle A Pedir Para Comer Eso Si Tenga La Seguridad Porque Si Me Han Enseñado A Trabajar De Eso No Tenga El Menor Cuidado Que De Pronto No Le De Si Pero Yo Sé Que A Mi Las Cosas Me Pueden Cambiar No Hermano Eso Casi Le Peca Y Agarró A La Muchacha La Envió Para Otra Parte Y Ya Dijo Supe Que Se Casó Y Todo Fue Muy Duro Para No Alargarle El Testimonio Hermano La Vida Dio Tantas Vueltas Que Dijo Ahora Yo Soy El Patrón De El Día Que Llegó A La Entrevista De Trabajo Eso Parece De Novela Hermanos Porque Vino Con Mi Socio El Que Era El Socio Lo Que Menos Imaginó Era Que Se Iba Encontrar Conmigo Cuando Me Vio Pues No Antes De Decirme Cualquier Otra Cosa Me Pidió Fue Perdón Y Yo Le Dije No Se Pre 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 No Se Pre Pre El Es El Dios Que Me Ha Dado A Mí Dijo Ya Ahora Yo Ya Estaba En La Iglesia Le Dijo Tranquilo En Lo Que Yo Le Pueda Colaborar Yo Le Colaboro No Se Pre 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 Entonces Mire Que Así Es La Vida Hermanos Así Es La Vida Entonces Ese Término Necio Que Se Utiliza Aquí Uno Normalmente Le Dice Este Muchacho Necio Está Diciendo Porque No Hace Caso No Presta Atención Pero El Término Que Usa Aquí La Palabra Necio Es Raca Raca Que Habla Precisamente Es Una Forma Despectiva Es Una Forma De Despreciar A Otro Por El Orgullo De Familia Por La Posición Por El Dinero Y Hay Un Desprecio Que Viene Del Conocimiento Que Se Pueda Obtener A A A A veces Uno Desprecia A Otro Porque No Sabe Hablar Como Uno Habla Porque No Tiene La Preparación Que Uno Tiene Porque No Fue A La Universidad Como Uno Fue Porque No Hizo La Primaria Como Yo La Hice A Vese Hasta Por El Plantel Educativo Usted Donde Estudia Ah Yo Estudio En Tal Colegio Wow Lo Máximo A Usted Lo Espera Harvard Y Usted Ah En Tal Parte A Usted Lo Espera La Plaza Si O sea Hasta Usted Donde Se Graduó Ah Yo Me Gradué En Tal Universidad Ojo De Me Me Quito El Sombrero Y Usted Yo Me Gradué En Tal No Le Veo Futuro Usted Sabe Que Todas Esas Cosas Pasan Mire Hay Un Orgullo Hasta Por El Lugar Donde Uno Vive Que Usted Donde Vive Yo Vivo Para El Sur De Bucaramanga Cotizadito Y Usted Yo Vivo Para El Norte Si No Me Preocupe Yo Vivo Para El Norte También Y Si Usted Dice Yo Vivo Para El Norte Ya Comienzan A Mirarlo A Uno Como Como Le digo Porque Estaba Una Reunión De Pastores Con Otras Otras Denominaciones Para Un Asunto Unos Impuestos Unas Unas Cosas En Cúcuta Y Se Me Acerca Alguien Y Yo Era Estaba Como Como Premítero De Toda Esa Parte Del Catatumbo Y Me Dice El Siervo Del Señor Ungido De Dios En Que Parte Desempeña Su Su Ministerio Y Todo Eso Yo Pastoreo Aquí En Tal Parte En Cúcuta Pero Me La Paso Por En El Catatumbo Dios Te Bendiga Siervo Dios Estoy Hablando Con Una Persona Peligrosa Y Hay Orgullo Hasta En Eso Hermano Yo Vivo En El Edificio Tal Wow Usted Vive Ahí Mire Yo Conozco Hermanos Que Están En Extracto 6 Pero Viven Como Estuvieran En Extracto 0 O sea Dándose Una Vida Que No Pueden Sostener Uno Conoce Hermanos Extracto 6 Que Va A Mirarle La Nevera Y Parece El Polo Norte Y Solo Hielo Hermano No me Vaya Malinterpretar No Ojalá Dios Y Él Es Poderoso Para Hacer Y Darnos Un Lugar Bien Bonito A Todos Donde Vivir Y Si Dios Le Da Eso Es Otra Cosa Porque Hay Gente Que Se Incomodan Porque Porque El Hermano No Vive En Un Potrero Porque Va Vivir En El Potrero Y Tengo Con Que Vivir En Un Apartamento No Porque Es No No Tampoco Si Dios Le Da A usted Con Que Vivir Usted Y Su Familia En Un Buen Lugar Hágalo Que Eso Es Bendición De Dios Y Le Da La Forma Eso Si Dios Le Da Al Hermano La Bendición De Tener Un Carrito Bonito Hermano Téngalo Eso No Es Un Delito Tampoco Si Le Da Como Colocarse Un Traje Bien Bonito Bien Fino Hágalo No Hay Problema Pero Si No Le Da Esas Capacidades Tampoco Se Asfixie No Lo Que Con Lo Que Tengo Es Para Comprarme Una Camisita De 20 Mil Pesito Cómprese Su Camisita De 20 Mil No Pero Voy A Prestar Porque Tiene Que Ser De 150 Como La Usa El Hermano Fulano No Haga Eso No Haga Eso Aunque Tengo Que Tener El Vehículo Tal Y Ese Cacharrito Tranquilo Que Su Cacharrito Así Empujándolo O A veces Amarrado De Otro Pero Allá Llega O sea Que Tenemos Que Ser Cuidadosos Todos Sabemos Que Dios Bendice Amén Que Dios Prospera Dios Da Y Amén Que Disfrutemos La Bendición Que Dios Da Pero Que Eso No Nos Lleve A Menospreciar A Otros No Alabado Sea El Señor Nada Del Conocimiento Todos Y Dios Nos Ha Bendecido Con Capacidades Conocimiento Que Bueno Que Lo Utilicemos Para Bendecir A Otros Porque No Tendría Sentido Que Uno Adquiera Conocimientos Para Decir Tengo Conocimientos Y Nadie Se Este Beneficiando De Ellos Como Un Médico Cirujano Que Diga Soy El Mejor Cirujano De Bucaramanga Pero No Utiliza Esas Capacidades Para Sanar Para Ayudar A Las Personas Viene Alguien Ya Con La Manito Ahí Colgando Hágase Para Allá Que No Me Quiero Ensuciar Ahorita De Nada Le Sirve Ese Conocimiento Amén Que Dios Nos Ayude Hermano Entonces No Deberíamos Mirar Con Desprecio A Cualquier Persona Por La Cual Cristo Murió Que Eso Jamás Este Cuando Se Usaba Este Desprecio Cuando Se Le Decía Alguien Usted Raca Necio Entonces Este Pecado De Desprecio Merecía Un Juicio Más Severo Y Este Era Juzgado En El Sanedrín O sea Ya El Que Cometía Esta Falta Ya No Lo Juzgaban En El Pueblito Y No Que Usted Va Directamente Al Sanedrín Y El Sanedrín Era El Tribunal Supremo De Los Judíos El Asunto Era Ya Tan Delicado Que Merecía Ya Un Juicio Más Tremendo Y La Otra Forma En La Que Uno Puede Matar Una Persona Además Del De La Lengua A Través De La Lengua Y Era El Pérmino Que Se Utiliza Aquí Será Culpable Ante El Concilio Y Cualquiera Que Le Diga Fatuo Quedará Expuesto Al Infierno De Fuego Fatuo El Griego Para Esta Palabra Es Loco En Arameo Moros Que Significa Impío Renegado Entonces Llamar A Alguien Fatuo Era Poner En Duda Su Carácter Moral Llamar A Alguien Fatuo Era Ensuciar Su Nombre Era Ensuciar Su Reputación Era Marcarle Como Una Persona De Mala Vida Cuando Alguien Usaba Ya Este Término Fatuo Para Alguien Era Tirarlo Por El Piso Era Acabar Con Su Nombre Era Acabar Con Su Reputación Como Como dicen Muchas Personas De que Lo Destruyo Lo Destruyo No se Como Pero Le Voy a Hacer Daño Y Hay Gente Que Se Enfoca En Eso Hermano Ah No 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 Usted Me Cayó Mal Y Aténgase Que Voy A ver Que Hago Que Invento Que Digo Pero De Que Lo Tiro Al Piso Lo Tiro Al Piso Que Dios No Guarde Mire Lo Que Dice Proverbios Vamos A Proverbios Capítulo 18 Casi Estamos Terminando Proverbios Capítulo 18 Verso 21 Dice La muerte Y la vida Están En Poder De La Lengua Y El Que La Ama Comerá De Sus Frutos La Muerte Y La Vida O sea Yo Con Mis Palabras Puedo Dar Vida O Puedo Transmitir Muerte Proverbios 12 18 Hay Hombres Cuyas Palabras Son Como Golpes De Espada Mas La Lengua De Los Sabios Es Medicina O sea Hay Personas Que Sus Palabras Son Mortales Golpe De Espada Es Que Es Mortal No Deja Con Vida A La Otra Persona Otro Texto Miremos Jeremías Capítulo 18 Verso 18 Y Dijeron Venid Y Maquinemos Contra Jeremías Porque La Ley No Faltará Al Sacerdote Ni El Consejo Al Sabio Ni La Palabra Al Profeta Venid E Irámos Lo De Lengua Y No Atendamos A Ninguna De Sus Palabras Mire Que Están Diciendo Vamos A Hacerle Daño A Jeremías Y No Dice Vamos A Herirle Con Una Espada O Con Un Golpe Vamos A Herirlo De Lengua O sea Vamos Vamos A Hacerle Daño Con Nuestras Palabras Vamos A Buscar Cómo Destruirlo Entonces Es una Forma De Matar A Otro Hay Personas Hermanos Que Que Están Destruidas Porque Otros Sin Fundamento Sin ser Cierto Usaron Cosas Dijeron Cosas De Esas Personas Y Los Han Destruido Han Destruido La Reputación De Una Persona El Testimonio De Una Persona La Vida De Una Persona Alabado Sea El Señor Y Jesús Dice Que El Que Destruye El Nombre Y La Reputación De Una Persona De Un Hermano A Través Del Chisme A Través De De La Calumnia Aquí Ya Ese Juicio No Es En La Vereda En El Caserío Con 3 7 23 Personas Ya Este Juicio No Es En El Sanedrín Dijo El Señor Este Juicio Es En El Infierno Matar A Una Persona Destruir A Una Persona Con La Lengua Con Malos Comentarios Con Chismes Con Calumnias Con Cosas Que Que A veces La Persona Ni Siquiera Sabe Si Es Verdad O sea A veces Uno Oye El Rumor O El Chisme El Comentario De Otra Persona Y A veces Uno Comienza A A Replicar O a Darle Cabida A ese Mensaje Sin Uno Cerciorarse Si eso Es Verdad Si Si eso Es Cierto Entonces Si a Mí Me Llega Un Comentario Yo Debo Analizarlo Y Debo Debo Mirar Hombre Yo Conozco A Fulano Conozco A Fulana No Creo Que Sea Capaz De Eso Ahora Voy A Voy A Cerciorarme Si Eso Es Verdad Si Eso Es Cierto Y Si Es Cierto Por El Echo De Que Sea Cierto Tampoco Tengo Que Publicarlo Que Preguntar Hombre Si Yo Digo Esto En Que Beneficia Al Hermano Que Beneficio Le Trae Lo Va A Ayudar Le Va A Hacer Daño Lo Va A Perjudicar Porque Si Le Va A Hacer Daño Para Que Lo Voy A Decir Si Va A Perjudicar A Otro Para Que Lo Voy A Decir Entonces A Usted Lo Van A Llamar En Un Momento Dado Oye Hermano Supo Tal Cosa Así Y Ya Le Conto No No Yo No Le He Contado A Nadie Porque Tengo Que Cerciorarme Si Esto Es Cierto Y Así Sea Así A Mí No Me Corresponde Eso Es Otra Cosa Uno Debe Saber Que Hay Cosas Que La Debe Decir A Cierta Persona Y No Yo O Si Hay Que Tener Tanto Cuidado Cuidado Porque Porque Uno Puede Puede Destruir Puede Hacer Daño Las Palabras Son O Dan Vida O Le Qitan La Vida A Las Personas Bendito Sea El Nombre Maravilloso Del Señor Cuando Alguien Vaya Llevarle A usted Comentario Negativo De Otro Dijo Alguien En Una Ocasión Invítelo A orar Por Esa Persona De la Que Le Está Hablando Mal Ay Hermana Es Que Tengo Que Contarle Algo Y Yo Digo Hay Personas Que 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 Saben A quien Le Llevan El El Comentario Porque Hay Personas Que Les Gusta Hermano Uy Usted Quiere Conocer A Un Chismoso Llámelo Y Póngalo En Espera Y Verá Aló Si Dios Te Bendiga Amén Como Estás Hermana Bien Hermana Aleluya Santo Te Tengo Una Eso Es Una Bomba Apenas Usted Lo Sepa Eso Es Una Bomba Pero Pero No Tengo Tiempo Ahorita Después Te Cuento Ay Padre Helestial Usted Pone En Asco A Esa Persona ¿Cómo Se Te Ocurre ¿Cómo Me Vas A Dejar Así Eso Me Puede Dar Un Infarto Venga Se Vea Yo Le Pago El Taxi Si Yo Le Pago El Avión Venga Si Aquí Le Pago El Hotel Aquí Todos Los Gastos Corren Por Mi Cuenta Pero Esa Bomba Tráigamela El Que No Tiene Esos Problemas Bueno Hermano Tranquilo Cuando Pueda Me Cuenta Me Preocupe Ya Por Último Hermano Mire Que Cualquiera De Estas Clases Relaciones Que Hemos Mirado Destruyen No Solo La Relación Con Las Demás Personas Sino También Con Dios Amén Nuestro Deber Es Mantener Y Perseverar En El Amor Cristiano Y En Paz Con Nuestros Hermanos Hombre Si En Alguna Ocasión Se Produce Una Ruptura Una Situación Difícil Debemos Afanarnos Como Dice La Palabra Por Solucionar Las Cosas Porque Siempre Se Van A Presentar Inconvenientes Pero Mientras Yo Mantenga Una Actitud De Odio De Venganza De Ira De Enojo Mi Comunión Con Dios Está Destruida También Si Ahí Lo Dice Ya Terminamos Verso 23 Y 24 De Mateo Capítulo 5 Verso 23 24 Dice Por Tanto Si Traes Tu Ofrenda Al Altar Y Allí Te Acuerdas Que Tu Hermano Tiene Algo Contra Ti Deja Allí Tu Ofrenda Delante Del Altar Y Anda Reconcíliate Primero Con Tu Hermano Y Entonces Ven Y Presenta Tu Ofrenda O sea Eso No es Tan Sencillo Aunque Yo Me Enojé Con El Hermano Y No Lo Quiero Hablar Y No La Quiero Ver Y Listo No Su Comunión Con Dios Se Daña También Porque Dios No Va A Recibir Mi Oración No Va A Recibir Mi Alabanza No Va A Recibir Mi Adoración Así Puedo Pasar 40 Días En Ayuno Y Vigilia Pero Hermano No Si 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 Estoy Guardando Ese Odio Y Ese Resentimiento En Mi Corazón No Hay Comunión Con Dios Y Si No Hay Comunión Con Dios Me Muero Para Donde Me Voy Entonces Y Si Cristo Viene Por La Iglesia Entonces Con Quien Me Voy No Si Mi Corazón Está Cargada De Esas Cosas En El Arrebatamiento De La Iglesia Yo Me Quedo Y Si Me Muero No Me Voy Para El Cielo Hay Mucha Gente Que Uno Manda Para El Cielo Y Puede Estar En Tierra Caliente Hay Que Tener Cuidado La Primera Carta Del Apóstol Juan Capítulo Cuatro Verso Veinte Y Verso Veintiuno Primera Carta Del Apóstol Juan Capítulo Cuatro Verso Veinte Y Veintiuno Que Dice Si Alguno Dice Yo Amo A Dios Y Aborrece A Su Hermano Es Mentiroso Pues El Que No Ama A Su Hermano A Quien Ha Visto Como Puede Amar A Dios A Quien No Ha Visto Y Nosotros Tenemos Este Mandamiento De El El Que Ama Dios Ame También A Su Hermano O sea Mi Comunión Con Dios Si Mi Comunión Con El Hermano No Es La Mejor Mi Comunión Con Dios No Es Buena No Es Buena Eso Lo Dice La Palabra Entonces El Señor Nos Aconseja Que Arreglar Las Cosas A Tiempo Antes De Que Se Amontonen Y Causen Problemas Más Grandes En El Futuro Por eso Termina Diciendo Mateo 5 Verso 25 Y 26 Que Dice Ponte Ponte Acuerdo Con Tu Alversario Pronto Entre Tanto Que Estás Con Él En El Camino No Sea Que El Alversario Te Entregue Al Juez Y El Juez Al Alguacil Y Se Hacechado En La Cárcel Y De Ahí No Salga Hasta Que Haya Arreglado Todo Osea Que Es Lo Que Está Diciendo Esta Parte El Señor Nos Aconseja Hombre Antes De Que Las Cosas Se Amontonen Antes De Que Las Cosas Se Empeoren Y Antes De Que Las Cosas Causen Más Problemas En El Futuro Hombre Arregle Las A Tiempo Por eso Le Está Diciendo Mientras Van De Camino Digan Hombre Será Necesario Que Vayamos Ante El Juez Por Esta Situación Porque No Arreglamos Eso De Una Vez Como Cuando El Policía De Tránsito Llega Y Los Dos Carros Coleccionaron Y Viene Y Dice No Hubo Herido Gracias A Dios Eso El Arreglen Los Ustedes Porque Yo Les Digo De Una Vez Si Nos Ponemos Con Todas Las Cosas Me Les Llevo El Carro Y Van A Perder Mucho Tiempo Así Que A Usted Le Vale 200 Ahí Cuadren Usted Los Dos Entonces Que Deciden No Pues Si Nosotros Arreglamos Es Lo Que El Señor Les Está Diciendo A Dios Pónganse De Acuerdo Arreglen Las Cosas Antes De Que Las Cosas Empeoren Más O Cuando Yo Le Dejo Dar Tregua Al Odio Al Resentimiento A Las Cosas Que No Sirven Mi Corazón Se Va Minando Más Se Va Minando Más Y Se Va Cargando Al Grado De Que En El Futuro Ya Va A Ser Un Problema Más Serio Y Más Difícil De Arreglar Entonces Alguien Dijo Si Quieres La Felicidad En El Tiempo Y En La Eternidad No Dejes Nunca Una Desaveniencia Sin Actúa Inmediatamente Para Quitar Las Barreras Que La Ira Y El Enojo Traen A Tu Vida Vamos A Estar De Pie Hermanos Si Queremos Ser Felices Ahora Y Si Queremos Ser Felices En La Eternidad Nunca Dejemos Una Desaveniencia Sin Arreglar A Tiempo Padre Que Estás En Los Cielos Mi Alma Alaba Tu Nombre Señor Alabo Tu Nombre Y Te Doy Gracias Por Tu Palabra Padre Celestial Ayúdanos Permite Que Tu Palabra Calen Lo Más Profundo De Nuestro Corazón De Nuestra Vida Y Que A La Luz De Ella Podamos Caminar Podamos Vivir Podamos Actuar Que La Enseñanza Que Nos Da Tu Palabra Siempre La Podamos Atesorar Danos Esa Capacidad Para Obedecer Señor Danos Esa Libertad De Poner Por Obra Tu Palabra En Nuestra Vida Danos Ese Dominio Propio Señor Continuamente Vamos A Enfrentar Situaciones Difíciles Pero Danos Ese Poder Danos Ese Dominio Propio Danos Esa Capacidad Del Cielo Padre Para Controlar Toda Ira En Nuestra Vida Para No Dejar Que Avance Al Grado De Que Se Convierta En Pecado En Nosotros Y De Darle Lugar A Satanás Para Que Destruya Y Haga Daño Señor Ayúdanos Toma Mi Vida Por Favor Mira Los Hermanos Aquí En Tu Casa Somos Seres Humanos Llenos De De Debilidades Y Flaquezas Por Favor Ayúdanos A Todo Nos Da Ira Señor Todos Pasamos Por Momentos De Enojo Danos Esa Capacidad Ese Dominio Propio Esa Sabiduría Divina Para Saber Manejar Todos Estos Momentos Que Se Presentan En Nuestro Diario Vivir Señor Por Favor